Bienvenidos y buenas noches. Esta noche contamos con un público espectacular. Porque así arrancamos con la gran final de F.A.M.A. Free Style. Esta noche tenemos al jurado de lujo como todos los domingos, Arnold Sarmiento, conocido como Nakata. Tenemos al ya amigo de la casa, el señor Peter Arevalo. Y tenemos a Guillermo Arias, conocido como Bolli. Además esta es una noche especial porque es la noche de la gran final. Así que nos acompaña un DJ que la rompe. Su nombre es Enrique El Cárdeno. Y también vamos a conocer al notario público de Lima, al señor Marco Paco Rabasalá. Ha llegado el momento de conocer a nuestro primer semifinalista. Free Style. Luis Lante. Luis R. Y ahora vamos a conocer al segundo semifinalista. Richard Valencia. ¡Dantes! Que comience la batalla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 PELAMOS. 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 PALMAS PARA LOS CHICOS. POR FAVOR, LO HAN HECHO INCREÍBLE. LOS DOS. CHICOS, LOS DOS YA SON GANADORES. EL SEGUNDO LUGAR SE VA A LLEVAR 5.000 SOLES EN PREMIOS. EL PRIMERO SE VA A LLEVAR 10.000 SOLES. EL JURADOS YA ESTÁ LISTO, YA LO TIENEN. LOS DOS SON GANADORES, PERO, BUENO, EL TORNEO ESTÁ HECHO PARA QUE GANE UNO SOLO. VAMOS A CONOCER AL GANADOR INDISCUSTIBLE DE LOS 10.000 SOLES. POR FAVOR. DARLEZ. FELICITACIONES. ¡Bravo, Arles, por decisión unánime! ¡Ahora tu cheque, 10.000 soles! ¿Qué vas a hacer con los 10.000 soles? Bueno, estoy pensando, no, este... tratar de abrir un trabajo, o algo, ¿no? Para poder, y sobre todo, apoyar a mi familia. Estoy feliz por ti, en serio, te felicito, lo haces increíble. Y conmigo será hasta la próxima edición de F.A.Más. ¡Suscríbete al canal!